Controlando tu mente, Edison Zuluaga Super, Super, Super Cause I just can't stop Can't stop Break That I just can't stop Saying I just can't stop Bring myself Bring myself That I just can't stop Bet I just can't stop Turn the music up in here I still hear her loud and clear Like she's right there in my ear Telling me that she wants to hold me With control me Come closer Come closer And I just can't form the cell phone way Under her spell I can't break I just can't stop I just can't stop And I just can't bring myself away But I don't want to escape I just can't stop 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 Keep on coming out strong I just can't stop I just can't stop I just can't stop I just can't stop Audio ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 ay ven pa'ca Oh, 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 yeah Oh, 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 ay ven pa'ca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Marte Marte ¡Gracias! 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 Hola Estaba pensando en ti ahora Bebé Solo llamo a decirte No puedo olvidar Tú y yo en la plaza Una fiesta en la arena La brisa es perfecta Me quieres besar Me toca Si me provocas Me vuelves loca Te quiero probar Te quiero probar Proba Proba Te quiero probar 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 No, 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 no No La noche es tuya Que todo fluya Ven sedúceme que esta noche soy tuya La vida es solo una y a la luz de la luna Deja el miedo y que el acto se concluya Déjame probarte que tú eres arte Y que el deseo nos consuma Contigo escaparme para hipnotizarte Mientras el placer se suma Déjame probarte que el deseo nos consuma Déjame probarte y que el deseo nos consuma La noche es tuya, que todo fluya Ven sedúceme que esta noche soy tuya La vida es solo una y a la luz de la luna Deja el miedo y que el acto se concluya Déjame probarte que tú eres arte Y que el deseo nos consuma Contigo escaparme para hipnotizarte Mientras el placer se suma Déjame probarte que el deseo nos consuma Déjame probarte y que el deseo nos consuma ¡Suscríbete! 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 El cuerpo es tu instrumento mueve El cuerpo es tu instrumento, 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 mueve Como se te dé la gana El cuerpo es tu instrumento, mueve El cuerpo es tu instrumento, mueve Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.